Y Noelia Ayala, al escenario Lucas y Noelia van a bailar reto santito Esta noche, Lucas Toro Ricci y Noelia Ayala, los príncipes del marco 3, 2, 1 Todo lo que pasa contigo es que no vuelvas conmigo Ni siquiera vacilón Para poderte decir que mi hija, tu cuerpito está siendo un trago Que si solo me doy un trato contigo de mi mano Y si tú ves que te gusta la fiesta conmigo Tengo el terreno ya, tengo la casa ya Tengo dos pueblos ya Y el camino también está listo ya Tú no juegas un poquito con este hombre que te adora Así con el tanto besito Ven, vamos a jugar ahora Tengo dos santitos ahora, tu sello viene después Tengo dos santitos ahora, tu sello viene después Tengo dos santitos ahora, tu sello viene después Donde tú y yo viviremos Pues mamá, mamá, papá Seguro nos combatiremos Los sellos vienen después Los sellos vienen después ¡Niños! ¡Niños! ¡Fuertes aplausos!